debajo de construcciones podemos encontrar ocultas cientos de historias incluso puede que el suelo que estés pisando oculte una verdad tan aterradora que te hagas la pregunta si estos cimientos pueden ser mucho más que piedras existen colonias en la ciudad de méxico de las cuales no conocemos a profundidad la historia que hay detrás de su construcción y es que probablemente estás viviendo en alguna de las colonias que fueron construidas sobre panteones bajo varias colonias de la ciudad existieron necrópolis cementerios enormes que enterraron a los muertos locales y que fueron enterrados a su vez por edificios y calles por razones sanitarias y de crecimiento demográfico los cementerios ahora se encuentran ocultos pero eso no significa que no caminemos entre fantasmas en al menos tres colonias las más transitadas de la ciudad como lo son guerrero la san rafael y la de los doctores hay miles y miles de espectros que se hacen pasar por edificios o casas por cruces peatonales y nos hacen pensar si tienen algo que ver con el espíritu implacable que se esconde allí tres colonias en la ciudad de méxico que fueron construidas sobre panteones colonia san rafael esta colonia ha ganado popularidad entre los jóvenes ya que cuenta con una privilegiada y excéntrica ubicación con rentas accesibles pero antes de ser lo que conocemos hasta ahora esta colonia era el panteón inglés un cementerio que sólo albergaba a difuntos ingleses en méxico estuvo abierto por más de 100 años de 1824 a 1976 fecha en la que se decidió ocupar una parte para construir lo que ahora es parte del circuito interior lo aterrador es que esos cadáveres jamás fueron exhumados por lo que siguen enterrados en esta colonia se cuenta que después de la independencia muchos ingleses vinieron a vivir a méxico para poner comercios formales e informales en distintas industrias con tantos ciudadanos británicos en la ciudad el gobierno les dio un pedazo de la colonia san cosme y la san rafael para enterrar a sus muertos sin la necesidad de incinerarlos y trasladarlos a inglaterra el panteón inglés fue un cementerio exclusivo para los difuntos de nacionalidad inglesa que llegaban a morir en territorio mexicano en 1976 ya no había cupo para más entierros y comenzaron la construcción del circuito interior encima de él colonia doctores lo que hoy en día conocemos como la colonia doctores antes albergaba el panteón de campo florido fundado en 1846 por el sacerdote pedro rangel este cementerio nunca pudo estar a la altura de los sueños urbanos del momento el terreno estaba fincado por chinampas cadáveres y humedad está siendo una pésima combinación el deterioro que fue sufriendo por las inundaciones hizo que se convirtiera en uno de los más pobres de la ciudad un temblor en 1872 causó daños irremediables y terminó por cerrar en 1890 los restos se trasladaron al panteón de dolores actualmente sólo perdura el edificio de lo que fuera la entrada del cementerio aunque se exhumaron algunos restos se rumora que muchos de ellos quedaron enterrados en la colonia doctores se había creado en 1846 a solicitud del capellán de la iglesia del mismo nombre durante la primera mitad del siglo 19 el campo florido era llamado así por las muchas y muy hermosas flores que crecían en aquel prado y desde entonces se sabía que era un terreno fincado en una zona de chinampas razón por la cual el terreno siempre estaba anegado el panteón del campo florido nunca pudo ser un cementerio a la altura de los sueños urbanos de los gobiernos liberales cadáveres y humedad jamás han hecho una buena combinación el deterioro hizo que se convirtiera en el cementerio para los más pobres de la ciudad era tan malo que una sepultura de primera clase del campo florido equivalía a una de segunda en cualquier otro cementerio la ciudad creció y se llevó la huella de este panteón de lo que sólo hay una foto éste se convirtió en el parque público que hoy se encuentra frente al centro médico el campo florido desapareció para que sus terrenos se integraran a la traza de una nueva colonia la de los doctores colonia guerrero el panteón santa paula primer recinto para albergar los cadáveres en la ciudad se encuentra ubicado en lo que ahora todos conocemos como la unidad habitacional de tatelolco en 1979 azotó una epidemia de viruela en la ciudad de méxico que atacó a más de 40 mil personas por lo que por un intento por sanear el aire de la ciudad el arciobispo alonso núñez de aro y peralta hizo la solicitud para que se señalaran dos campos santos en las afueras de la ciudad para 1784 el mismo arciobispo se dio al hospital de san andrés un terreno llamado santa paula cercano a la parroquia de santa maría la redonda para que fueran enterrados en él los fallecidos de dicho hospital en ese lugar se sepultaban personas de escasos recursos se sepultaron a personajes ilustres como también a víctimas que dejó la epidemia de cólera de 1850 a 1851 en méxico tiempo después el panteón santa paula quedó casi destruido a consecuencias de un temblor ocurrido en 1858 por lo que fue clausurado junto con los panteones de san fernando los ángeles y san diego pues al ser absorbidos por la ciudad constituían un riesgo para la salud pública en 1881 el panteón fue cerrado para ampliar las calles donde éste se encontraba sin embargo en 1883 se reabrió el panteón con el propósito de inhumar a las víctimas del cólera en 1901 se ordenó limpiar el terreno de santa paula para que finalmente en 1903 se llevase a cabo la demolición de las bardas que todavía quedaban en pie aunque no podamos ver esos lugares ahora hay huellas e historias que dejó el tiempo sepultadas en las calles de estas colonias y que probablemente vuelvan a ver la luz del día cuando la ciudad tenga cambios con el pasar de los años si te ha gustado este vídeo por favor compártelo con tus amigos y si quieres que hable de algún tema en especial no olvides anotarlo en los comentarios yo soy ahora infinita